¡Hola amigos! Sean bienvenidos a este segundo módulo y bueno vamos a empezar primero por configurar las unidades y las características necesarias para comenzar a trabajar. Para esto nos vamos al menú Customize, Personalizar y vamos a ubicarnos en Unit Setup para configurar las unidades. En este caso, en este menú tenemos las opciones para configurar el tipo de unidad con el que vamos a trabajar. En este caso yo lo tengo preestablecido en metros, unidad métrica en metros, pudiéramos trabajar en centímetros o en milímetros dependiendo de nuestro requerimiento. Yo lo tengo acá en metros, unidades de luz internacional o americana, voy a dejar acá en internacional. Ok. Y podemos también modificar las unidades internas del sistema, que en este caso una unidad corresponde a un metro. Esto también pudiéramos modificarlo acá dependiendo de nuestro requerimiento. Aquí respetar el sistema de unidades en el archivo, ya está clickeado y OK. Ya tenemos entonces configurado la unidad en metros, si es que vamos a trabajar en esa unidad. Lo segundo que tenemos que configurar es ubicarnos en el menú de herramientas, Tools y colocarnos en Grid de Snaps. Aquí en la opción Grid de Snaps. Estas opciones nos permiten, por así decirlo, definir el comportamiento del ratón al momento de dibujar algún elemento. Digamos que es como una opción magnética que nos permite adosarnos, por ejemplo, a un pivote, a un vértice, a una esquina, a una cara, a un punto medio y a un punto final. Para el trabajo que vamos a realizar voy a dejar, si queremos que el Snaps haga conexión con la rejilla, perpendicular, vértice, punto final y punto medio. Voy a dejar esos allí definidos. Perfecto. Y cerramos. Entonces ya con eso tenemos, digamos que la configuración mínima para empezar a trabajar. Voy, vamos entonces a comenzar el proyecto haciendo una importación. En este caso yo tengo acá un archivo de AutoCAD, una vivienda, un plano sin mucho detalle, que vamos a trabajar, vamos a empezar a levantar las paredes de este proyecto, de este proyecto, de esta vivienda. Para eso, bueno, ya lo tengo guardado, lo tengo configurado y estando nuevamente en 3D Studio, vamos al menú File, Archivo, nos ubicamos en Importar, la opción de Importar. Ok. Y vamos a ubicar la, vamos a seleccionar la ubicación del archivo. En este caso yo lo tengo en el escritorio, se llama Casa Práctica y voy a darle aquí a Abrir. Al hacer eso, se nos abre el menú de opciones de importación de archivos DWG o DXF, ya que soporta cualquiera de esos archivos a la hora de hacer la importación. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener configurado es que nos rescale el archivo, o sea, que la información que va a traer cambie las unidades a las unidades que nosotros requerimos. En este caso, lo voy a dejar en metros. Entonces ya la configuración está para convertir en metros. Las demás opciones por defecto no son necesarias a modificar, salvo que estemos importando un archivo con contenido 3D. Este es un archivo plano, o sea, es un plano, no tiene bidimensional, no tiene altura. Entonces, si estuviéramos trabajando con eso, si estuviéramos trabajando con paredes curvas, por ejemplo, aquí de repente sí deberíamos de modificar estas unidades, cosa de hacer que la, que una vez que la segmentación que vamos a visualizar cuando el modelo esté importado, nos permita ver la pared de una manera más suave, o sea, no faceteado, por así decirlo. O sea, que no sean, no se vean caras, sino una curva un poco más suave. Entonces, esa opción, para eso podemos bajar aquí las unidades y aquí aumentar la cantidad de pasos de la curva. Pero por el momento no necesitamos hacer ningún cambio en este sentido, así que le damos acá a OK. Y fíjense, ya tenemos el plano importado desde AutoCAD a cadastre de estudio. En este caso, como voy a trabajar específicamente con una perspectiva en este momento, teniendo seleccionada esta vista, me voy acá al botón de maximizar viewport y ya tengo nada más la vista en perspectiva, cosa que me va a favorecer bastante para lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar a desarrollar o a crear los muros. Para crear los muros tenemos varias alternativas. Voy a mostrar estas alternativas empezando por la más sencilla. Para eso nos vamos a ubicar en este menú donde están las opciones de crear o modificar los modificadores. Y en la opción de crear nos vamos a ubicar en la lengüeta de Standard Primitives. Esto nos va a permitir desarrollar formas básicas. Estas formas básicas, como había comentado, tenemos cajas, esferas, cilindros, cilindros, donas, teteras, entre otras figuras geométricas. En este caso vamos a trabajar con Box. Ahora importante, si yo hago clic acá, fíjense que automáticamente creo una caja. Esta caja tiene unos parámetros acá que podemos observar. O sea, parámetros de altura, este menú continúa, así que lo voy a desplegar acá para que lo podamos ver mejor. Acá, perfecto. Entonces, fíjense que aquí tengo el parámetro de largo por alto y ancho. Supongamos que yo quiera que esa caja que acabo de dibujar mida 1 por 1 y con una altura de 1 metro, ahí tengo un cubo. Entonces, así vamos a hacer las modificaciones de parámetros. Esa es una opción. Pero, bueno, voy a borrar este elemento. Fíjense algo interesante. Ya acá en el navegador de escena me aparecen todas las capas que tenía en AutoCAD y los objetos que estoy generando. Fíjense que aquí tengo el Box. Yo puedo apagarlo acá o encenderlo si necesito. Pero en este caso lo voy a suprimir. Por ejemplo, si me molestara algún elemento como las puertas, los puedo apagar o encender aquí. ¿Ven? En este caso voy a dejar esto encendido. Y bueno, entonces vamos a crear una caja. Pero antes de crearla, tenemos que activar el Snap magnético. O sea, para eso vamos a hacer clic aquí. Y fíjense que al acercarnos a la geometría, cuando pongo el cursor sobre alguno de los vértices, va cambiando la posición del ratón. Va cambiando la figura. Eso nos está indicando que allí podemos comenzar. Entonces vengo acá, fíjense, lo ubico en este punto y ya le podemos dar la altura. En este caso la altura, vamos a trabajar con una altura de 2,6. 2,60 metros de alto. Ya tenemos un muro. Voy a generar otro muro que iría desde acá. Fíjense que con el scroll de ratón puedo acercar, hacer zoom y ubicar aquí. Y acá volvemos a colocar 2,60. Recuerden, 2,60. Perfecto. Ya tengo 2. Ahora voy a dibujarla de este lado, por ejemplo. Me coloco aquí. Vengo hasta acá. Pero no voy a marcar 2,60, sino que puedo hacer clic en este vértice y él por defecto ya entiende que la altura que estoy solicitando es la misma altura de este muro. Así que es 2,60. Recordemos también que presionando la tecla alt y el scroll puedo rotar, hacer rotación para tener un ángulo más cómodo. Entonces me ubico acá, voy con esta parte, ok, y le damos la altura. Ya tengo otro muro. Y así en poco tiempo podemos ir generando todos los muros que necesitamos. Voy a girar nuevamente. Presionando la tecla alt y el scroll. Vengo aquí. Me vengo al final. Y subimos. Entonces, como ven, ahí podemos ir generando cada una de las de los muros o de las paredes que vayamos necesitando en función al diseño que estemos realizando. Entonces, interesante de esto es que podemos o no dejar los vanos, por ejemplo. Yo pudiera continuar esta pared para luego insertar el, hacer el vano de la puerta. O simplemente puedo hacer las secciones y después hacer el dintel. Vamos a hacer esas dos alternativas. Supongamos. Quiero hacer el dintel de esto. Para eso voy a generar primero este muro. Me vengo aquí a box. Me coloco en posición. Vengo aquí a este extremo. Y subo a la altura de este muro. Perfecto. Entonces, ¿Cómo hacemos para crear ese dintel? Pues muy sencillo. Vamos a rotar. Vamos a colocarnos en una posición que sea visualmente cómoda. Vamos a generar otra caja. En este caso, desde este extremo hasta este extremo. Perfecto. Fíjense que aquí tengo la información. Tiene 0.15 de ancho por 90 de alto. 90 de ancho por 0.15 de espesor. Que serían las condiciones de ese dintel. Ok. Pero voy a colocar acá 60 centímetros para tener 2 metros de puerta. Entonces, fíjense algo interesante. Tenemos ahí seleccionado el objeto. Pero vamos a colocarnos acá en mover. ¿Ok? Y como les comentaba, en la parte inferior tengo las opciones de posición X, Y y Z. Entonces, en Z yo le puedo dar la altura. En este caso, 2 metros. Y fíjense como ya tengo el dintel y el vano para la puerta. El espacio para la puerta. Entonces, de esa forma podemos ir generando de manera muy práctica todos los muros que conforman este espacio. Nos vemos entonces en el próximo módulo. Para mayor información o requerimiento sobre algún curso en particular, visítenos a nuestra página o escríbenos al correo que ves da junto.